Buenas chicas, ¿cómo va? Esto es lo que les traigo, son productos terminados Estos son los del mes de octubre Sí, los del mes de octubre Así que arranquemos Bueno, Rexona Clinical, este desodorante femenino Sí me gustó y de hecho, los repito, quizás por ahí Si no consigo esta fragancia Si consigo de las que son, ponele masculinas Las uso igual porque el aroma no perdura Pero lo que me gusta de esto es que me mantiene la axila seca Y digamos que la mantiene libre de dolores Tiene casi, no, tiene casi no Tiene el efecto del Herba 12 de Natura Pero en versión desodorante Así que sí, obviamente que ya me compré otro Porque siempre estoy entre los dos Entre el Herba 12 y este Este es la ventaja que tiene ahora en verano Es que no me gusta sentirme la axila húmeda Y hasta que absorbe la crema del Herba 12 O sea, qué sé yo, puede llegar a ser una paja Entonces por eso prefiero el desodorante Pero los dos son igual de buenos Después, este es un Cútex de 200ml El humectante y sí Ustedes saben que yo me cambio el esmalte relativamente seguido Cada 3, 4, 5 días como máximo Creo que los esmaltes, que las esmaltadas que más me duran Son la de los pies Y en realidad también la de que me da más paja a remover En cambio la de las uñas sí suelo cambiarlo Depende del outfit que tenga puesto Y aparte mismo, igual si se salta un poquito Ya me siento incómoda y me la saco Después, crema corporal de Natura Ecos Castaña Estos son los envases de 400ml Demorás un montón en gastarte estas cremas Así que realmente vale la pena pagar el precio que sale Esta en el caso de la de castaña estuvo mis favoritos Fue muy buena humectante para el invierno Una crema pesada, una crema densa Así que sí, me gustó Igual de la línea, de esta línea de Ecos La que me gusta en realidad utilizar para invierno Es la de Ucuba Porque es la que me gusta el aroma El de castañas, o sea, todo lo que es frutos secos No suele gustarme Pero bueno, esta me había venido en franja de premios Así que había que usarla Y después otra que no me gusta el aroma Pero sí me interesa su formulación Es la de Tucumá Es así porque precisamente sirve para Creo que era para activar la producción de colágeno Creo que era Ayúdenme en comentarios Pero sé que tenía activos anti-aging Entonces sí Solo por eso Porque en realidad el aroma de la Tucumá No me gusta Pero esta sí O sea, sí me gusta la crema Y lo bueno es que el aroma Tampoco es que queda tanto tiempo en la piel Sí queda, pero tampoco tanto No me resultó algo molesto Disquitos de la marca Estrella Tengo de hecho por todos lados Es la única marca en disquitos que me gusta Porque siento que no se degradan Así que no me va a quedar un resto de algodón en los ojos Después jabones Todavía la caja que trae 5 unidades de 90 gramos cada uno Este es la caja de Serasa y Avellana Y es una de mis fragancias favoritas de Natura Así que obviamente que sí repetiría Después el color que tengo puesto Que es el de prácticamente todos los meses Esto es de la marca Silk Key El color Key Gold Y el tono es el 731 Rubio, mediano, dorado, ceniza Así que ahí Y son estas Amo estas tinturas O sea, incluso cuando cambio un poquito el tono Cuando me fui detrás de distintos tonos De lo que sería un chocolate Me gusta mucho esta tintura Porque hasta ahora Después de tantos años Que me vengo tiñendo Porque a ver chicas Yo me tiño desde los Tic, 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 tic De 15 a 16 años que me tiño Porque siempre me gustó cambiar de color He pasado por negro azulado Por todo tipo de colores Me encanta tiñirme el pelo Y lo hago religiosamente todos los meses Y esta la verdad que fue la única marca Que he encontrado en el mercado Que no te hace pedazos de cabello Así que utilizo esa Y después lo que es el agua oxigenada También la han visto terminada Alguna que otra vez Que es la de También la de Silk Key Bueno, Juan Se terminó el Hen and Shoulder Pero este que es el nuevo El anti comezón Y este tiene menta extra refrescante Este está buenísimo Muy, muy bueno Yo también lo llegué a probar Me encantó A Juan le fascinó Porque realmente Es súper refrescante Deja súper limpio el pelo Sin resecarlo Así que sí, me gustó Cuando lo vuelva a ver en el supermercado Obviamente que lo voy a volver a comprar Creo que ahora el que está usando Juan es el Hen and Shoulder común Este lo terminó hoy Y es el Posbarba De Natura Omen Dom Y los Posbarba de Natura A Juan le encantan Así que sí Ahora el que está usando Creo que es el del Omen Elo Que justo tiene ese perfume Así que le va a ir como Parejito Pero esto sí Sí, sí, sí De hecho cuando hagamos El terminado del año Van a ver que durante el año Se han terminado varios de estos Después yo me terminé La espuma de afeitar de Gillette La Foamy Sensitive Y este es el de 322 ml Y ya saben que sí Porque sale bastante seguido también Por acá Juan se terminó El Resona Clinical Pero el que tiene un olor más Graval O sea un poco más Masculino Vamos a decir Igual a Juan El tema de los aromas Ya lo hablamos otras veces No le importa mucho Porque de hecho Cuando no conseguimos este Utilizó el mío Y no tuvo ningún problema Bueno Vamos por la sección Vitaminas Después de cierta edad Chicas Ya saben que hay que tomar vitaminas Después de que pasen los 40 No está mal Que por ejemplo Añadas magnesio Así que yo me terminé Esta Que es de la marca Garden House Es dentro de todas Las marcas De las marcas Un poco más económicas Para vitaminas Esto trae 30 30 comprimidos Así que tenés para un mes Después también me terminé La Vitamina K12 Esta Esta marca también La K2 También es bastante económica Después vitamina D Este es un solo comprimido Lo tomás una sola vez Y te cubre durante todo el mes Muy buena Y omega 3 Aceite de pescado Regulip 1000 Este también Porque A ver Convengamos que Tendríamos que comer Cantidades de pescados Monumentales Como para poder tener El omega 3 Que realmente necesitamos Para el día a día Entonces Si o si Te guste o no Tenés que suplementar Incluso los que tienen Las dietas Super sanas Tienen que complementarse Porque no llegas a comer Todo lo que en realidad Necesita Necesita tu organismo Así que si o si Tenés que Complementarte Así que Sí Ya Ya todo esto Lo repuse Creo que lo único que falta Reponer es la vitamina K2 Pero que decíamos En el caso También es la que menos Importa reponer Pero después Todo lo demás Ya está Después también Le terminé Un paquete De jaboncitos Que estos se gastan Bastante rápido Vienen Tres jaboncitos De 90 gramos Cada uno La marca Es Kew Sen Y el aroma Es cítrico De este ya les había hablado Que nos habían regalado Un montón De packs de esto Y que lo iban a ver Bastante seguido En el canal Así que acá Hay otro Estos A diferencia De los de Natura Se gastan Súper rápido Por más que incluso Nosotros los tenemos Alejado De lo que es El agua De la ducha Porque si no Ahí sí que no te dura nada Pero así todo Esto se degrada Mucho más rápido Que los de Natura También ya les había dicho Que yo lo que suelo hacer Es intercalarlo Con los de Natura Porque si lo utilizo Solamente a este jabón Durante todo el mes Aunque son bastante Gliceninados Si me terminan Resecando un poco La piel Pero bueno Son jabones económicos Chicas Nunca en un jabón Económico Vas a encontrar Algo que sea Realmente nutritivo Así que Si lo sigo usando Si te lo recomiendo Si tu economía Está corta Pero teniendo en cuenta Eso Que se degradan Súper rápido Y que en realidad Estaría bueno Usarlo Junto con otro jabón Que sea de mejor calidad Para que no te deje La piel deshidratada Después Estuvimos bañando A los perritos Así que me gasté Shampoos Y Una que me gusta utilizar Es la fórmula McDonald's Esto viene Ah Viene en gel shampoo Y acá están los dos Estos traen 200 gramos cada uno Pero tengan en cuenta Que en casa Hay muchos Muchos perros Entonces Sí O sea Ah Me hizo un lío Bárbaro Acá Creo que dejaría Algo Son demasiados Paros Chicas Por eso No me rinde Después Aceite Trifásico Eco Sandiroba Este En realidad No es que lo terminé Lo puse En el envase En un envase De óleos trifásicos Lo vengo utilizando Sí Me gusta mucho Es un aroma Verbal Lo que es la hidratación Es la misma Que cualquier Trifásico De natura Así que De hecho A mí eso Ya les había contado También Que es una hidratación Que a mí me gusta Un montón Cuando sé Que estoy muy cansada Y que cuando salga De la ducha No me voy a querer En cremar Entonces El trifásico Termina siendo Tu mejor amigo Porque lo haces Bajo la ducha Si querés Te enjuagas Te lo podés enjuagar Todo Te lo podés enjuagar Parcial Que es lo que yo hago O podés ponértelo Con la piel húmeda Y no enjuagar Nada Y dejártelo así Gran parte de eso Se va absorbiendo La piel te la deja hidratada No es que ensucia La ropa No te deja la ropa Engrasada Así que sí Está bueno Pero en este caso Te tienen que gustar Los aromas herbales Porque sí Es un aroma Que queda en piel Y todavía Yo tengo shampoo Del perro Bueno Y hay pelos De mis perros Por todos lados Estos son pelos Del border collie De la marca Zafirus Terminamos este Ay, ¿cómo es que se llama? Lo que tienen las varillitas Y este es el aroma Bambú Y sí La verdad que es un aroma Que me gustó un montón Y de hecho Sí lo repetí Pero el aroma Bambú Digamos que sería Como para ambientes chicos Como por ejemplo Para este escritorio Porque lo he puesto En el living Y en el living Y en el living Por ejemplo Se sintió Los primeros días O sea Cuando recién estaba abierto Y el aroma Estaba un poco más fuerte Pero con el paso De los días Ya como que no se sentía Por eso lo pasé Por eso lo pasé Para acá Para el escritorio Después Otro desodorante Que me terminé Es el Herba 12 De Natura Pero la versión En crema Que yo inicialmente Esto se lo había comprado A Juan Para que se lo pusiera En los pies Y en lugar del talco Pero Juan me dijo Que le resultaba Un poco incómodo Estar con los pies Con esa sensación Así como de humedad Que más bien Lo iba a dejar Como para el verano Y como yo de estos Había comprado varios Y justo me había pasado Que me había quedado Sin mi Herba 12 Tradicional Dije bueno Matanga dijo La changa Lo utilizo yo Para las axilas Y ya cuando venga El verano Si él quiere El lugar de talco Utilizar esto Se lo compro Y ya Bueno Perfumes Este estaba en proyecto Es una imitación Del Light Blue De Dolce & Gabbana Y es de Creo que de 100 ml Le dije Yves Bergeval Estaba en Project Pan Ya está Se terminó No No lo voy a repetir Porque si veo la fragancia Si es exactamente igual Pero al igual que el original No te dura nada En la piel O sea Por lo menos en la mía No duró nada Pero me pasa igual Con el original También 10 minutos Como mucho Y chao No se siente nada Ni a ras de piel Ni a nada Y con este me pasó lo mismo Así que No No lo voy a repetir Pero bueno Por lo menos Uno menos en la colección Otro que estaba en proyecto Y se fue Y si Obviamente Que este si Lo iba a volver a repetir Esperen que les saco Los pelos De mi border collie Y este es el pequeñuelo Ecos maracuyá El frescor Y ahora el que Puse en uso Es el frasco Grande que tengo Y Pero este frasco No lo voy a tirar Porque me sirve así Cuando vayamos de vacaciones Si quieres llevar Un poco de esta fragancia O de cualquier otra Ahí voy a utilizar este frasco Pero bueno La cuestión es que igual Un perfume menos En la colección Y después de Enmaltes Terminé Un insta dry Que si Obviamente volví a comprar De hecho Aproveché el cyber monday Y en cualquier momento Lo subo videito De mis compras del cyber Y después Otro que me terminé Es esta Base fortalecedora De la marca arex Está completamente terminada Lo que ven ahí Lo que ven en estos bordes Chicas Está pegado ahí No puede salir Y de todas formas Ya quedó Como baboso Pero ven que se nota Que está pegado a los bordes Y después Otro que terminé Este no estaba En el proyecto de este año Estaba en el del año pasado Pero Dije bueno No lo puse en proyecto Pero dije bueno Lo voy a ir terminando En la medida Que tenga ganas De utilizarlo Y este Es ¿Cómo se llama El tono este? Esperen Porque acá Es que me tengo Que tener los lentes No sé si Es de Abond No sé si Abond Lo sigue Sigue teniendo Este color Destello Ahí está Es Rojo Rojo Destello Ven que es un rojo Con Como con glitter Y ven que tenía El signo De que Si efectivamente El año pasado Había estado En proyecto Y ya a esta altura A ver Camarita Ahí está Ven que ya No tiene nada Me gustó un montón Mucho 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 Y aparte De estos Y es raro Que me gusten estos Porque la verdad Que fue una Estos En su momento Me hicieron Renegar un montón Porque para que Pigmentara Para que quedara bien La uña Tenías que dar Como tres manos Y en cambio Con este color En particular Con dos años Con dos años Con dos manos Alcanzaba Súper bien Para que la uña Quede completamente Cubierta Y el glitter No es ese Glitter así Como Como tosco No, no, no Estaba Un glitter Muy, muy, muy Pequeño Partículas muy pequeñas Entonces quedaba Como muy fina La uña Muy, muy delicado Así que si Este es un color Que sí Yo creo que Si lo volviera a ver Es probable Que lo repetiría No estoy segura Y después El último Producto Terminado Es esta Cremita De Natura Y es de Castaña La de 40 gramos Y sí De hecho La volví a repetir La tengo acá atrás De lo que son Las cremas Para mano de Natura Precisamente La que más me gusta La de castaña Es la que siento Que mejor Me deja las manos Así que Sí Estos fueron Todos los terminados Del mes de octubre Chicas No se olviden De darle Like al video De suscribirse Si aún no lo han hecho Nos vemos En un próximo video Les mando un beso enorme Adiós Adiós Adiós